Al principio de la jornada, Ismael surge como una figura fundamental en las antiguas escrituras bíblicas. Es el primogénito de Abraham, el hombre al que Dios prometió ser padre de muchas naciones. La promesa fue hecha a Abraham mientras él contemplaba el cielo estrellado, una visión que reflejaba la magnitud de las promesas por venir. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron desafíos. Abraham y su esposa Sara esperaban ansiosamente el cumplimiento de la promesa, pero la bendición de la paternidad aún no se había concretado. La esperanza comenzó a ser reemplazada por incertidumbres. Sara, buscando encontrar una solución, sugirió una práctica común en esa época, tener un hijo a través de su sierva egipcia Agar. Aunque esta práctica era común, pronto se convirtió en una fuente de tensión. La situación empeoró cuando Sara comenzó a tratar a Agar con crueldad, y ésta, sintiéndose perdida y oprimida, huyó hacia el desierto. El nombre Ismael, dado al hijo que Agar llevaba en su vientre, significaba Dios escucha. Era un recordatorio de que incluso en medio de las dificultades, Dios estaba atento a las vidas de Abraham, Sara y Agar. Las vidas de Abraham, Sara y Agar estaban entrelazadas por elecciones complejas, emociones intensas, y una fe inquebrantable en una promesa divina. La jornada de Ismael apenas comenzaba, y en el desierto buscaría su identidad y propósito. Cerca de un pozo en el desierto, un encuentro mágico estaba por suceder. Este encuentro moldearía el destino de Ismael, y marcaría el inicio de una nueva fase en su historia. Una voz resonó en el silencio del desierto. ¿De dónde vienes, hijasía? ¿Dónde vas? La voz pertenecía al ángel del Señor, que se presentó ante Agar, una mujer desesperada en su viaje. Con lágrimas en los hoyos, él la confesó. Estoy huyendo de la presencia de mi señora Saray. El ángel, con autoridad y gentileza, le aconsejó que regresara a su señora y se sometiera a su autoridad. En sus palabras, se entrelazaban promesas divinas. «Multiplicaré en gran manera a tus descendientes», proclamó el ángel, «tantos que no podrán ser contados». Luego, la noticia profunda llegó. «Mira, estás embarazada y tendrás un hijo. Llámalo Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción». Este encuentro divino pintó un cuadro del destino de Ismael. Se profetizó que sería un hombre salvaje. Su mano estaría contra todos los hombres, y la mano de todos los hombres estaría contra él. Viviría en presencia de todos sus hermanos, dominado por este encuentro divino. Agar se sintió vista de una manera que nunca había experimentado antes. Proclamó, con lágrimas mezcladas con reverencia, «Tú eres el Dios que ve». Este encuentro se convirtió en un símbolo del Dios que estaba presente en su angustia. Así, Agar dio a luz a un hijo, y Abraham lo llamó Ismael. Este evento fue un testimonio del poder de la fe, la resiliencia del espíritu humano y la conexión inquebrantable entre lo divino y lo mortal. Con el tiempo, la presencia de Ismael ocupó un lugar único en la dinámica familiar. Aunque su nacimiento fue el resultado de una práctica común de esa época, esto marcó sólo el comienzo de su viaje. Cuando Abraham tenía 86 años, Ismael crecería como parte de un tapiz único, una vida ligada tanto a la promesa como a la incertidumbre. Pasaron los años y el tapiz de la vida de Ismael comenzó a desplegarse. Su padre Abraham movió su tienda a la sombra de los árboles de Terebinto y se construyó un altar en Hebrón, símbolo de fe y devoción. Sin embargo, la historia de Ismael estaba intrincadamente entrelazada con giros inesperados. A los 13 años, un pacto fue forjado a través de la circuncisión, uniendo a los miembros de la casa de Abraham en un vínculo sagrado. Con el paso del tiempo, Ismael y su madre enfrentaron el destierro, una separación dolorosa. Vagaron por el desierto, al borde del desespero, hasta que la compasión de Dios fue despertada y sus ruidos fueron escuchados. En la vastedad del desierto, la jornada del joven Ismael estuvo marcada por pruebas y triunfos, una historia que resonaba con la intervención divina y el espíritu perdurable de un pueblo destinado a la grandeza. Dando agua, Ismael pasó el resto de su vida en el desierto, especialmente en la región salvaje, con la ayuda de Dios. Fue aquí donde aprendió a manejar el arco. Su matrimonio con una egipcia explicaba su cercanía con Egipto, así como la herencia de su madre. Su presencia en el funeral de Abraham y el hecho de que Esaú se casara con la hija de Ismael, demostraban que no cortó completamente los lazos con la línea patriarcal principal. Génesis 15, 9, nueva versión internacional, dice, entonces el Señor le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, cada uno de tres años, junto con una tórtola y un pichón. Ismael fue a Abraham y se casó con Majalat, hija de Ismael, hijo de Abraham y hermana de Nebayot. Ismael vivió 137 años y fue reunido con sus parientes. Génesis 28, 9, nueva versión internacional, dice, y él fue a Ismael, hijo de Abraham, y tomó por esposa a Majalat, hermana de Nebayot e hija de Ismael. A pesar de sus experiencias en el desierto y su vida nómada, Ismael mantuvo lazos que trascendían las fronteras de la familia patriarcal. La personalidad de Ismael fue caracterizada por Dios como la de un asno salvaje, en el sentido de ser un errante, corriendo por las colinas del desierto, su hogar donde encontraba alimento. Se burlaba de las multitudes de la ciudad y no obedecía la voz de los que lo guiaban. Jeremías 2, 24, nueva traducción en la lenguaje de hoy. Ismael se convirtió en una figura destacada fuera de la alianza establecida por Dios. Se convirtió en una nación próspera con una estructura organizacional similar a la de Israel. Pero sin la experiencia directa de la alianza, Génesis 17, versículo 21, nueva versión internacional. A pesar de no ser parte de la alianza directa de Dios con Abraham, su viaje y legado permanecen intrínsecamente ligados al tecido de la historia bíblica y a la formación de la nación que surgiría de las arenas del tiempo, así se desplegaba la alianza divina. Una nación surgirá de ti y estableceré mi alianza entre mí, tú y tus descendientes a lo largo de las generaciones. Una alianza eterna para ser tu Dios y el Dios de tus descendientes. También te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que eres extranjero, toda la tierra de Canaán, como posesión eterna, y yo seré el Dios de ellos. Génesis 17, 7, 8, nueva versión internacional. Estableceré mi pacto como una alianza eterna entre tú y tus futuros descendientes para ser su Dios y el Dios de ellos. Les daré a ti y a ellos la tierra en la que ahora viven como extranjeros, toda la tierra de Canaán donde serán extranjeros, dijo Dios a Abraham. En cuanto a ti guarda mi pacto, tú y tus descendientes a lo largo de las generaciones. Esta es mi alianza entre tú y tus descendientes. Todos los del sexo masculino deberán ser circuncidados. Se les circuncidará en la carne del prepucio y esto será una señal de la alianza entre tú y yo. Génesis 17, 10, 11, nueva versión internacional. Ocho días después del nacimiento, todo niño deberá ser circuncidado, ya sean nacidos en tu casa o adquiridos por dinero, sin importar si son descendientes o extranjeros. La circuncisión será un marcador permanente de la alianza, pero aquel que no sea circuncidado una vez alcanzada la edad será excluido de su pueblo, rompiendo así la alianza. Génesis 17, 14, nueva versión internacional. Dios hizo una declaración sobre Sarai, la esposa de Abraham, que a partir de ahora sería llamada Sara. Dios la bendeciría y le daría un hijo llamado Isaac. Resaltó que su descendencia sería notable generando naciones y reyes. Génesis 17, 15, 16, nueva versión internacional. Abraham cayó con el rostro en tierra, preguntando si un hombre de 100 años podría tener un hijo y si Sara, a los 90 años podría dar a luz. A pesar de su deseo por Ismael, Dios reiteró que Sara daría a luz un hijo llamado Isaac. También afirmó que bendeciría a Ismael y lo haría fecundo, dándole 12 príncipes y convirtiéndolo en una gran nación. Sin embargo, la alianza se establecería con Isaac, el hijo que Sara le daría al año siguiente. Génesis 17, 19, 21, nueva versión internacional. Así, la saga de la alianza divina continuaba, entrelazando destinos, promesas y la formación del pueblo elegido. Cuando las palabras divinas cesaron, Dios partió de la presencia de Abraham. Abraham circuncidó a Ismael, su hijo, junto con todos los nacidos en su casa y los adquiridos por dinero. De acuerdo con el mandato de Dios, Abraham tenía 99 años y Ismael 13 años cuando se realizó la circuncisión. Este acto marcó la consumación del compromiso con Dios y la alianza, una marca permanente que unía a Abraham, Ismael y todos los que estaban bajo su techo a esa promesa divina. El contraste entre la grandeza nacional y la experiencia de la alianza revela mucho sobre lo que realmente implicaba la alianza. La grandeza nacional fue prometida en Génesis 21, 13 y 18, nueva versión internacional. Mientras que Génesis 17, 22, 27, nueva versión internacional, muestra que la alianza no debe identificarse con la circuncisión, a pesar de que esta identificación pueda parecer necesaria debido a Génesis 17, 10. Aunque Ismael fue circuncidado según el mandato de Dios, él no era la señal de la alianza. A pesar de esto, Abraham y Sara trataron a Ismael como un hijo prometido por Dios. Incluso cuando Dios reveló que Sara daría a luz a un hijo, Abraham se mostró perplejo por la necesidad de esta nueva promesa, en lugar de considerar a Ismael como su heredero. Aún así, después del nacimiento de Isaac, Abraham trató a Ismael con bondad y se entristeció por el deseo de Sara de rechazarlo. Por otro lado, Sara vio a Ismael. Como una amenaza para la posición de Isaac en la familia, Sara buscó expulsar a Ismael. Dios, por su parte, cumplió sus promesas al bendecir a Abraham y Sara con el nacimiento de un hijo en su vejez. Génesis 21, 1, 2, nueva versión internacional. La dinámica en la familia de Abraham seguía siendo moldeada por las promesas divinas y las relaciones personales. Abraham nombró a su hijo fruto de su unión con Sara, como Isaac. Siguiendo el mandato de Dios, Abraham circuncidó a Isaac cuando tenía ocho días de vida. En ese momento, Abraham tenía cien años. Sara, al ver el cumplimiento de la promesa divina, exclamó, Dios me ha hecho reír. Todos los que lo sepan se reirán conmigo. Génesis 21, 6, 7, nueva versión internacional. Isaac creció, fue destetado y Abraham celebró una gran fiesta. Sin embargo, Sara observó a Ismael, el hijo de Hagar, la egipcia, burlándose. Esto la perturbó profundamente y le pidió a Abraham que expulsara a Hagar y a su hijo Ismael. Sara insistió en que el hijo de la esclava no compartiera el mismo estatus que Isaac. Génesis 21, 10, 11, nueva versión internacional. Aunque Abraham se sintió perturbado por esta propuesta, Dios le ordenó que atendiera la solicitud de Sara y expulsara a Hagar y a Ismael. Dios prometió que también haría de Ismael una gran nación debido a su parentesco con Abraham. Por la mañana, Abraham se levantó, preparó provisiones y se las dio a Hagar con su hijo Ismael. Los envió al desierto de Berseba, Génesis 21, 14, 16, nueva versión internacional. En el desierto, cuando se agotó el agua del odre, Hagar puso a Ismael de vallo de un arbusto y se alejó no queriendo ver la muerte inminente de su hijo. Pero Dios escuchó el llanto del niño y el ángel del Señor se apareció a Hagar, consolándola y prometiendo hacer de Ismael una gran nación. Dios abrió los ojos de Hagar y ella vio un pozo de agua. Así, Ismael creció en el desierto de Parán, convirtiéndose en un hábil arquero. Génesis 21, 17, 21, nueva versión internacional. En ese mismo periodo, Abimelec se convirtió en el comandante de su ejército. Buscó un pacto de amistad con Abraham, reconociendo la bendición de Dios sobre su vida. Abraham aceptó, pero también reprendió a Abimelec por una disputa relacionada con un pozo. Después de las negociaciones, ambos hicieron un pacto y Abraham ofreció siete corderos como señal de acuerdo. Este lugar fue llamado Berseba, ya que fue el lugar donde ambos juraron por Dios. Génesis 21, 32, 34, nueva versión internacional. Las interacciones entre Abraham, Ismael, Isaac y Hagar continúan mostrando la complejidad de las relaciones familiares y cómo la fe y las promesas divinas moldearon la historia de estos personajes. La confrontación entre Abimelec y Abraham revela las complicaciones de las relaciones interpersonales, mientras las promesas divinas se cumplen y los destinos de estos personajes bíblicos siguen entrelazándose. De esos siete corderos separados, Abraham explicó que servirían como testigos de que él había acabado el pozo. Esto llevó a que el lugar fuera llamado Berseba, y allí hicieron un pacto. Génesis 21, 30, 32, nueva versión internacional. Abimelec preguntó a Abraham, ¿qué significan estas siete ovejas que has apartado? Abraham respondió, toma estas siete ovejas de mi mano como testimonio de que he cavado este pozo. Así que llamaron a ese lugar Berseba, porque allí juraron. Luego Abimelec y sus acompañantes se fueron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba e invocó el nombre del Señor, el Dios Eterno. Permaneció en la tierra de los filisteos durante muchos días. Plantar el tamarisco simbolizaba la permanencia y fidelidad. Este lugar se convirtió en un hito de su viaje y de las alianzas hechas en ese sitio. La decisión de Abraham de enviar a Agar e Ismael parecía contradecir las normas de la época. Aunque los niños de las sirvientas podían ser relegados, la expulsión no era una práctica común. El hecho de que Abraham siguiera solo el mandato de Dios, aunque fuera contrario a las prácticas contemporáneas, sugiere que la acción no estaba en línea con los estándares de la época. Esto plantea la pregunta de si Ismael representaba una amenaza por alguna razón específica o si su mera existencia era considerada una amenaza. La palabra burlando en Génesis 21.9, Nueva Versión Internacional, es ambigua en su significado y no está claro si Ismael estaba burlándose o jugando con Isaac. La objeción de Sara hacia Ismael no parece basarse en una acción específica, sino en su preocupación de que Ismael pudiera ser un competidor para Isaac. La historia de Ismael en Génesis se usa a menudo para contrastar a Isaac y a Ismael, no como individuos, sino como ejemplos del trabajo divino. La preferencia de Dios por Isaac, el hijo de la esposa, estaba alineada con las tradiciones. Pero el rechazo de Agar e Ismael sirvió para resaltar el contraste entre los dos. Los descendientes de Ismael están enumerados de manera idéntica en dos pasajes, Génesis y Puna Crónicas. Génesis 25.12.16 describe la genealogía de Ismael como sigue. Esta es la genealogía de Ismael, hijo de Abraham. Estos son los nombres de sus hijos por sus nombres, según sus generaciones. El primogénito de Ismael, Nebayot. Luego, Sedar. Adbel, Mipsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis y Kedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, según sus aldeas y campamentos. Doce príncipes, según sus naciones. Primera Crónicas 1.29.31 proporciona una lista similar. Estos son los registros genealógicos de ellos. El primogénito de Ismael fue Nebayot, después Sedar, Adbel, Mipsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis y Kedema. Es sorprendente que haya exactamente doce hijos enumerados para Ismael, al igual que los doce hijos de Jacob. Esto también puede compararse con los doce hijos de Nah, los doce hijos de Esaú. Génesis 25.16. Destaca que estos hijos de Ismael se convirtieron en príncipes que gobernaron sobre los ismaelitas. Estas tribus ismaelitas se establecieron en la zona general donde sus ancestros crecieron, es decir, el desierto de Parán. Génesis 25.18. La muerte de Ismael se menciona ocurriendo en presencia de todos sus hermanos. La historia de Ismael está en consonancia con las declaraciones de Dios sobre él. Los ismaelitas a veces son retratados como hostiles hacia los israelitas. Génesis 25.19. Menciona un conflicto entre los israelitas y las tribus ismaelitas como Jeturnafis y Nodab. Génesis 16.12. Describe a Ismael como un hombre salvaje cuya mano estaría contra todos y la mano de todos estaría contra él. Esta descripción ilustra la complejidad de las relaciones entre los descendientes de Ismael e Israel, con conflictos y rivalidades surgiendo a lo largo de la historia. Ismael es descrito como un hombre salvaje cuya mano estaría contra todos y la mano de todos estaría contra él. Debía habitar en presencia de todos sus hermanos. Finalmente, los ismaelitas están asociados con los madianitas. Algunos de los descendientes de Setura son también mencionados como tribus asirias en algunos pasajes, sugiriendo una superposición de los dos términos. El término ismaelita se aplica a los madianitas y el mismo grupo recibe ambos nombres en Génesis 37.25.28, donde los hermanos de José lo venden a una caravana de comerciantes. Y en Génesis 37.36.39, donde José es vendido a Potifar en Egipto. No es necesario distinguir entre una cuenta inmediata y una cuenta ismaelita para la venta de José. Jueces 8.24, nueva versión internacional. El apóstol Pablo también hace referencia al episodio que involucra a Ismael, aunque no menciona a Ismael por su nombre. En Gálatas 4, Paulo compara a Ismael, nacido según la carne, con el perseguidor de aquel que nació según el Espíritu. Sin embargo, como en aquel tiempo el hijo nacido de la naturaleza humana perseguía al hijo nacido según el Espíritu, así también ahora, Gálatas 4.29, nueva versión internacional. Paulo se refiere a la historia de Ismael e Isaac, donde Ismael, el hijo nacido de la esclava Agar, persiguió a Isaac, el hijo nacido de la promesa, y de Sara. Este pasaje de Gálatas refleja la complejidad de las relaciones entre los descendientes de Ismael e Isaac, así como las implicaciones espirituales y simbólicas de estos eventos en la teología paulina. La historia de Lucifer, desde la gloria hasta la maldición, involucra a una entidad conocida como Lucifer que se menciona en el capítulo 14 de Isaías. La palabra Lucifer tiene su raíz en el latín y significa el que trae luz, mientras que la traducción hebrea se refiere a él como estrella de la mañana. Lucifer era representado como un ser radiante, brillante y majestuoso en cualquier idioma. Era un ángel de alto rango en las huestes celestiales de Dios. Junto con Miguel y Gabriel, Lucifer era uno de los principales ángeles de Dios. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error desafiando a Dios, como se describe en Lucas 10, 18, donde Jesús relata haber visto a Satanás caer del cielo como un relámpago. Jesús compartió esta visión con sus discípulos como una advertencia sobre los peligros de dejar que el orgullo los dominara. Este evento ocurrió antes de la encarnación de Jesús como hijo de María. La descripción de este evento corresponde al juicio de Dios sobre un ángel creado llamado Lucifer, quien ocupaba una posición única y honorífica en el cielo, como se relata en Ezequiel 28, 12, 15. Lucifer era un querubín ungido que cubría. Los querubines extendían sus alas sobre el propiciatorio. A pesar de su belleza ejemplar, el orgullo llevó a Lucifer a desafiar a Dios y buscar igualarse con él. Aparentemente, Lucifer tenía autoridad sobre un grupo de ángeles y, debido a su orgullo, se sumió en la iniquidad. Algunos de ellos lograron alejarlos de su lealtad a Dios, llevándolos a unirse a su rebelión contra Dios. Como respuesta, Dios arrojó a Lucifer y a sus compañeros rebeldes lejos de su presencia. Para describir la actividad de Lucifer influyendo en algunos ángeles para volverse contra Dios, a través de su trama persistente. El libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 al 19 de la Biblia amplificada, declara, «Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te arrojé por tierra y te puse como espectáculo ante los reyes para que te vieran. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Por eso hice salir de ti un fuego que te consumió y te reduje a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocían entre los pueblos están espantados por ti, te has convertido en terror y ya no existirás jamás. Traje fuego de en medio de ti, te consumió y te redujo a ceniza en la tierra, ante los ojos de todos los que te miran. Todos los pueblos y naciones que te conocían están horrorizados por ti. Te has convertido en un espectáculo terrible y aterrorizante y dejará de existir para siempre. En algunas versiones de la Biblia, la palabra comercio se aplica a alguien que actúa como difamador o propagador de chismes, es decir, alguien que trafica tanto en mercancías como en rumores. En varios libros de la Biblia, como Levítico, Proverbios y Jeremías, esta palabra se traduce como difamador o chismoso. Por ejemplo, en Proverbios 20.19 se nos advierte contra ambos tipos de personas. El chismoso revela secretos, así que no te entremetas con el que habla demasiado. Esto ilustra lo que hizo Lucifer. Se acercó a los seres angelicales creados y promovió una rebelión organizada contra Dios. Les ofreció posiciones de mayor responsabilidad en la administración del universo. El diablo nunca tuvo que cambiar sus tácticas, ni en el cielo ni en la tierra, por una razón sencilla, todavía funcionan. Todo esto no sucedió de repente ni en pocos días. No podemos medir el tiempo que Lucifer llevó para promover su rebelión, pero fue suficiente para organizar una revuelta cuidadosamente planeada contra Dios y convencer a aproximadamente un tercio de los ángeles para unirse a él. Esta estimación se basa en una declaración sobre Satanás en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esta expresión interpreta las estrellas del cielo como refiriéndose a todo el grupo de ángeles. Él continúa socavando varias formas de autoridad que Dios ha establecido tanto en la iglesia como en el mundo. Cuando fue expulsado del cielo, Lucifer no detuvo su rebelión, sino que continuó estableciendo su propio reino en oposición al reino de Dios. El orgullo, el pecado original, se lee en tu corazón. Tu corazón se ha enaltecido por tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes, para que te contemplen. El corazón de Lucifer se elevó en orgullo debido a su belleza, y esa fue la razón por la cual fue expulsado del monte de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado original? El orgullo. El pecado original ocurrió en el cielo, no en la tierra. No fue embriaguez por el alcohol, adulterio o incluso una cuestión de orgullo. Todavía es el pecado más letal de todos. Muchos fieles de iglesias nunca soñarían con cometer adulterio o embriagarse, pero son fácilmente seducidos por el orgullo sin reconocer lo perjudicial que es. Lucifer era tan hermoso que se llenó de orgullo. Su orgullo finalizó con la transformación de Lucifer en Satanás. Creo que es vital para todos nosotros comprender que el primer pecado en el universo no fue el asesinato ni el adulterio, sino el orgullo. Fue el orgullo lo que generó la rebelión. Además, fue el orgullo surgido de las bendiciones que Dios mismo otorgó. Luz, autoridad, belleza y sabiduría. Todos estos dones eran de Dios, pero la actitud equivocada de Lucifer los distorsionó en instrumentos para su propia destrucción. Los seres amados y capacítados por Dios todavía hoy están cometiendo el mismo error trágico que Lucifer cometió. En el capítulo 14, versículos 2 y 15 de Isaías, el profeta analizá el motivo detrás de la rebelión de Lucifer. Era la ambición de ser igual a Dios. Lucifer hizo cinco declaraciones consecutivas precedidas por la frase, yo haré, diciendo, yo subiré. Al cielo exaltaré mi trono, me sentaré en el monte de la congregación, subiré por encima de las alturas de las nubes. Por fin, el clímax, seré como el altísimo, como Dios mismo. La ambición desmedida de Lucifer por la promoción fue la causa de su caída. Las escrituras nos presentan un contraste deliberado entre Lucifer y Jesús. Lucifer no era la luz en su esencia divina. Él era una criatura y no tenía el derecho de ser igual a Dios. Sin embargo, anhelaba la igualdad con Dios y cuando intentó alcanzarla cayó. Por otro lado, Jesús era divino por naturaleza eterna y disfrutaba de la igualdad con Dios. Por lo tanto, Dios lo exaltó a la posición más elevada y le otorgó el nombre que está por encima de todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó enormemente, dándole un nombre, sobre todo nombre. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, tanto en los seres celestiales, es decir, todas las huestes creadas que sirven a Dios en su cielo, como en aquellos que están en la tierra. Esto significa que en última instancia, toda criatura en la tierra se someterá a la autoridad de Cristo y también aquellos que están debajo de la tierra. Esto se refiere al dominio de Satanás en el Hades, que incluye la muerte, el infierno y también los muertos, que anteriormente habían rechazado la misericordia de Dios. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Solo hay un camino hacia la promoción, la humildad. Este es un principio inmutable sin excepciones. El camino hacia arriba es hacia abajo, ese es el gran secreto, como Proverbios 18.2 se declara. Antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero antes de la honra está la humildad. Nuevamente, en Filipenses, encontramos una verdad maravillosa revelada. Por eso, Dios lo elevó a la posición más alta y le otorgó el nombre que está por encima de todo nombre. La humildad es una cuestión de voluntad, no de emociones. Es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar, Señor. Elijo humillarme delante de ti, renunciando al orgullo, la arrogancia y la ambición personal, tanto delante de ti como de mis hermanos creyentes, para dar un ejemplo práctico de humildad. Jesús habló sobre esto en una parábola acerca de los invitados a un banquete de bodas, como se relata en Lucas 14.8.11 de la Biblia amplificada. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar de honor, porque puede haber alguien más distinguido que tú, invitado por el anfitrión. Entonces, el anfitrión y el invitado podrían decirte, cede tu lugar a este hombre. Entonces, en vergüenza, tendrías que ocupar el último lugar. Pero si te sientas en el último lugar y el anfitrión viene y te dice, amigo, sube más arriba, entonces serás honrado en presencia de todos los que están a la mesa contigo. Porque todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto se ilustra en Isaías 14.11.15 de la Biblia amplificada, donde se habla de la caída de Lucifer. Su arrogancia y grandeza fueron arrojadas a la tumba junto con la música de su corazón. Los gusanos se extienden por debajo de él y lo cubren. Tú que caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora, tú que debilitabas a las naciones. Pero en tu corazón decías, subiré al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en los confines del norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes. Seré como el Altísimo. Pero tú será arrojado a la tumba, a los lugares más profundos del abismo. El deseo de Lucifer era igualarse a Dios. Se imaginaba tan inteligente, bello y majestuoso, que pensó que podría ser Dios. Los estudiosos bíblicos generalmente están de acuerdo en que Lucifer estaba encargado de orquestar la adoración en el cielo. Era un maestro de la música que siguen cantando a las personas hasta hoy. Lucifer tenía la responsabilidad del santuario de Dios en el cielo. Estaba a cargo de los servicios religiosos. Él era el querubín que custodiaba el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. También estaba a cargo de la música, era un artista y tuvo mucho éxito. Sin embargo, se rebeló y cayó debido a su orgullo. La líneas de batalla fueron trazadas y fue expulsado de la presencia de Dios después de engañarse con su sabiduría y belleza y de concebir su traicionera rebelión contra Dios. Sus ángeles traidores también fueron arrojados junto con él. Quizás Lucifer fue el más sabio y hermoso de todas las criaturas de Dios, pero se dice que su corazón se llenó de orgullo. La caída de Lucifer o Satanás comenzó desde dentro antes de llevarlo a su perdición. Después de enorgullecerse por su sabiduría y belleza y de planear su rebelión contra Dios, fue derrocado de la presencia de Dios y sus ángeles traidores fueron arrojados junto con él. Debemos tener esto en cuenta en nuestras propias vidas. Dios creó a Adán de manera única, diferente de cualquier otra criatura. Había algo especial en la forma en que Adán fue creado, algo que el Creador tenía en mente para combatir el orgullo. Adán provino de una fuente diferente a cualquier otro ser que conozcamos, siendo el más valló y humilde. Y aún así, Dios lo capacitó para alcanzar las alturas más elevadas. Dios lo hizo así para enseñarnos la importancia de la humildad y la sumisión ante su voluntad. Dios combinó en Adán tanto lo más bajo como lo más alto. Aquí está la descripción de la creación de Adán en Génesis. Entonces el Señor, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. A diferencia de Lucifer, podemos recordar esto y permanecer con los pies en la tierra y humildes. El contraataque de Satanás, el ángel caído y enemigo de Dios y del hombre, fue implacable. Tenía una enemistad particular hacia el hombre por dos razones. En primer lugar, podía atacar la imagen de Dios en el hombre. El hombre representaba visiblemente a Dios para el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios en sí mismo, pero podía luchar contra la imagen misma de Dios dentro del hombre. Su alegría consistía en profanar esa imagen, destruirla, y para ello trabajaba incansablemente. Cuando alguien deja de adorar, comienza a buscar. El cielo es demasiado pequeño para dos objetos de adoración. Está escrito en Judas, versículo 1, que los imagina un épico y eterno enfrentamiento celestial. En los tiempos inmemoriales, cuando el mundo aún no conocía la luz del sol, había un ángel llamado Lucifer. ¡Oh, qué ser tan magnífico, brillante y encantador! Era la estrella de la mañana un ser celestial resplandeciente en lo alto de los cielos. Pero Lucifer anhelaba algo más allá de su esplendor. En su corazón, la semilla del orgullo comenzó a germinar. Este ángel, que una vez fue la luz de los cielos, cayó en la oscuridad del orgullo y la rebeldía. Se convirtió en Satanás, el adversario supremo de Dios. Su historia es una advertencia. Cuando te niegas a adorar, te degradas y caes. Pero escucha, hay una lección que podemos aprender de esta caída épica. No importa cuán bendecidos seamos, debemos humillarnos ante Dios. Lucifer se negó a adorar, y esa negativa lo llevó a su perdición. No permitamos que el orgullo nos ciegue. En su lugar, demos a Dios la gloria y la honra que merece. Recuerda, desde el principio de la creación, Dios insufló vida en la humanidad en el libro de Génesis. Si tienes el aliento de Dios en ti, debes alabar al Señor. Así lo ordenan las Escrituras. Fuimos justificados para glorificar, liberados para amarlo. Fuiste redimido para alegrarte, liberado para bailar y cantar. La adoración es una parte seria y sagrada de nuestra conexión con Dios. Incluso en la iglesia, algunos pueden burlarse, pero aquellos que comprenden la verdadera esencia saben que la alabanza y la adoración son nuestra línea vital espiritual. Imagina que no puedes sobrevivir sin agua, que tu cuerpo no puede existir sin oxígeno. De manera similar, un cristiano no puede vivir sin adorar a Dios. Así que te invitamos a unirte a nosotros en un viaje fascinante. Mira nuestro video titulado, La Vuelta de Jesús Cristo, los signos que anuncian el fin de los tiempos. En este contenido impactante, exploramos los proféticos signos que señalan el regreso de Jesús y el fin de los tiempos. No pierdas esta oportunidad de comprender las reveladoras verdades que se encuentran en las sagradas escrituras y reflexionar sobre el momento crucial en el que vivimos. Prepárate para ser inspirado y transformado. Muchos se sorprenden al descubrir que la Biblia contiene varios ejemplos de maldiciones. Después de todo, la palabra maldición aparece casi 200 veces en las escrituras. Esto nos lleva a una profunda reflexión sobre lo que estas maldiciones significan para la vida humana. A primera vista, la vida puede parecer un enredo de luces y sombras sin un patrón discernible. Sin embargo, la Biblia nos revela que hay fuerzas en juego que muchos desconocen. Las bendiciones y las maldiciones posteriores al pecado original. Adán, Eva y la serpiente fueron maldecidos después del pecado original. Eva dio a luz a sus hijos según Génesis 4, 1. Y conoció a Adán, a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, He adquirido varón por Jehová. El nombre Caín puede interpretarse como lo he conseguido o aquí está. Eva quizás creía que Caín era el Mesías prometido, aquel que vendría para redimir a la humanidad. Sin embargo, el destino de Caín sería muy diferente. En lugar de ser el salvador esperado, Caín se convertiría en el primer asesino de la historia humana. Génesis 4, 2, 5. Nos cuenta que Abel, el hermano de Caín, era pastor de ovejas, mientras que Caín era agricultor. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero sólo el sacrificio de Abel fue aceptado. Abel ofreció el primogénito de sus ovejas, un sacrificio de sangre, mientras que Caín ofreció frutos de la tierra. Aunque las ofrendas de granos eran aceptables, como vemos en Levítico 2, no servían como expiación por el pecado. La reacción de Caín ante el rechazo de su ofrenda fue llena de ira y celos. Su orgullo fue la raíz de su ira. No podía soportar la idea de que Dios aceptara a Abel y lo rechazara a él. Dios, en su infinita misericordia, confrontó a Caín en Génesis 4, 6, 7. Y Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le estaba dando a Caín la oportunidad de reflexionar y elegir un camino diferente. Estaba siendo advertido sobre el potencial destructivo del pecado. Dios ya conocía las respuestas a las preguntas que hacía, pero quería que Caín también las conociera. Quería que Caín reconociera su ira y la controlara. La elección estaba en manos de Caín. Podía elegir el camino de la redención o el camino de la destrucción. Caín se encontraba ante una encrucijada. Podía abstenerse del pecado y ser bendecido, o entregarse al pecado y ser consumido por él. Trágicamente, Caín eligió el camino de la destrucción. Después de hablar con Abel sobre las palabras de Dios, lo atacó y lo mató cuando estaban solos en el campo. Existe una fuerte sugerencia de que Caín planeó emboscar a Abel, distrayéndolo con una conversación amigable. Esto revela que Caín cometió un asesinato premeditado, ignorando por completo la salida que Dios le ofreció. La humanidad, en su infancia, se estaba sumiendo rápidamente en el pecado. Dios, en su omnisciencia, confrontó a Caín, preguntándole, ¿dónde está Abel tu hermano? Caín, tratando de engañar al creador, respondió, no lo sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta respuesta de Caín se convirtió en icónica. Debería haber sido el guardián de su hermano, pero en cambio se convirtió en su asesino, motivado por un celo espiritual. Judas 11 nos advierte sobre el camino de Caín, que es la incredulidad y la religión vacía que llevan al celo y la persecución de los verdaderamente piadosos. La ira asesina de Caín fue inspirada puramente por este celo espiritual. La maldición de Dios sobre Caín se describe en Génesis 4.10.12. Dios dijo que la voz de la sangre inocente de Abel clamaba a él desde el suelo. Este concepto de la sangre clamando a Dios se repite en otras partes de la Biblia. En Números 35.29.34 se describe cómo la sangre de los asesinos no castigados profana la tierra. La sangre de Abel clamaba por justicia, mientras que la sangre de Jesús clama por gracia y misericordia, como vemos en Hebreos 12.24. La forma en que las bendiciones y maldiciones operan no es aleatoria. Ambas operan de acuerdo con leyes eternas e inmutables. La Biblia es la fuente de comprensión de estas leyes. En Proverbios 26.2. Salomón establece un principio sobre las maldiciones. Como el gorrión en su deambular, como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa no vendrá. En Proverbios 26.2. se nos recuerda que cada maldición tiene un origen, una razón. Así como la maldición que cayó sobre Adán se amplificó en Caín, mientras que para Adán sería difícil cultivar la tierra, para Caín, un agricultor, sería prácticamente imposible. A pesar de la gravedad del pecado de Caín, Dios, en su misericordia, decidió protegerlo de otros que podrían querer matarlo. Lo marcó con una señal, un sello de protección. Aunque no sabemos exactamente qué forma tomó esta señal, sabemos que sirvió como una protección para Caín, asegurando que nadie intentara vengar la muerte de Abel. Después de recibir la señal, Caín se alejó y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Se casó con una mujer y construyó una ciudad, la primera señal de urbanización e industria. Esta ciudad, centrada en el hombre desde el principio, fue nombrada en honor a su hijo, Enoch, y no en honor a Dios. La decadencia continuada de la humanidad es evidente en las generaciones que siguieron a Caín. La genealogía de Caín muestra una progresión de nombres y acciones que reflejan la creciente distancia de la humanidad de Dios. Lamec, sexto descendiente de Adán por la línea de Caín, se destaca como un ejemplo de arrogancia. Fue el primer polígamo registrado en la historia y sus elecciones reflejan una cultura que valoraba la belleza física y externa. La arrogancia de Lamec se muestra en su jactancia, registrada en Génesis 4, 23, 24. Contrastando fuertemente con la piedad de Enoch, Lamec se convirtió en un símbolo del orgullo humano desenfrenado. A pesar de esta espiral descendente, hay un destello de esperanza. Dios proporcionó un remedio para la caída de la humanidad. dio a Eva un nuevo jillo, Seth, en lugar de Abel. Fue a través de la línea de Seth que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, adorándolo con oración, alabanza y acción de gracias. La humildad y la verdadera adoración, practicadas por Abel y Seth, contrastan fuertemente con la forma orgullosa de adoración de Caín. La Biblia está llena de maldiciones. No avanzamos mucho en el libro de Génesis antes de ver a Dios pronunciar maldiciones. Sin embargo, incluso en medio de estas maldiciones, la misericordia y la gracia de Dios brillan, ofreciendo esperanza y redención a la humanidad. La dualidad de las bendiciones y las maldiciones al principio de los tiempos nos muestra que el Todopoderoso pronuncia maldiciones. Maldijo a Satanás por haber tentado a Adán y Eva al pecado. A lo largo de las Escrituras vemos un patrón divino. Dios bendice a aquellos que lo obedecen y maldice a aquellos que lo desobedecen. Las maldiciones y las bendiciones pertenecen a un reino invisible que actúa como vehículos de poder espiritual sobrenatural. Las palabras son el principal vehículo para las bendiciones y las maldiciones. Pueden ser habladas, escritas o simplemente pensadas. La Biblia destaca el poder de las palabras tanto para el bien como para el mal. En Proverbios 11.9 leemos, con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos son librados por el conocimiento. Las palabras tienen el poder de destruir o liberar, de maldecir o bendecir. La esencia del Evangelio gira en torno a un evento singular, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Isaías, siglos antes, profetizó detalladamente sobre este acontecimiento en Isaías 53.10. Describió a un siervo del Señor que se ofrecería como ofrenda por el pecado. En Isaías 53.6 encontramos la esencia del problema humano. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está el problema fundamental de Caín. Eligió su propio camino. La palabra hebrea que resume esto es Avon, que en inglés contemporáneo podría traducirse como rebelión, no contra el hombre, sino contra Dios. Avon describe no sólo la iniquidad, sino también el castigo o las consecuencias malignas que trae consigo. En Levitico 6.10.20 sobre el chivó expiatorio en el día de la expiación, el Señor dijo que el chivó llevaría consigo todas las iniquidades de los israelitas a una tierra desierta. En este simbolismo el chivo llevaba no sólo las iniquidades, sino también todas las consecuencias de esas iniquidades. El sacrificio de Jesús, en su sentido más completo, no sólo significa iniquidad, sino también todas las consecuencias malignas de esa iniquidad. Jesús, siendo sin pecado, llevó sobre sí no sólo la iniquidad de la humanidad, sino también todas sus consecuencias. En la cruz ocurrió un intercambio divinamente ordenado. Primero, Jesús soportó en nuestro lugar todas las consecuencias malignas que, por justicia divina, eran debidas a nuestra iniquidad. Ahora, a cambio, Dios nos ofrece todo el bien que era debido a la obediencia sin pecado de Jesús. En términos más simples, el mal que nos era debido cayó sobre Jesús para que, a cambio, el bien que era debido a Jesús pudiera ser ofrecido a nosotros. Esta oferta increíble proviene de la gracia inmensurable de Dios, y la fe es el único medio para recibirla. La Escritura revela muchos aspectos diferentes de este intercambio y las áreas en las que se aplica. Isaías 53, 5 nos dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús fue castigado para que pudiéramos ser perdonados. Primera Pedro 2, 24. Él fue hecho pecado con nuestra pecaminosidad para que pudiéramos ser justos con su justicia. Lunes Corintios 5, 21. Murió nuestra muerte para que pudiéramos compartir su vida. Juan 10, 10. Jesús se hizo pobre con nuestra pobreza para que pudiéramos ser ricos con sus riquezas. Durante Corintios 8, 9. Llevó nuestra vergüenza para que pudiéramos compartir su gloria. Hebreos 2, 10. Soportó nuestra rechazo para que pudiéramos tener su aceptación como hijos de Dios. Efesios 1, 6. Finalmente, Jesús se convirtió en una maldición para que pudiéramos recibir la bendición. Gálatas 3, 13, 14. Después de la crucifixión de Jesús, su cuerpo sin vida fue descendido de la cruz y colocado en un sepulcro. Durante tres días, la esperanza parecía perdida para los discípulos. No entendían completamente el alcance de lo que acababa de ocurrir. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Al amanecer del tercer día, el sepulcro estaba vacío. Jesús había resucitado de entre los muertos, derrotando así no sólo la muerte, sino también la maldición que había pesado sobre la humanidad desde el pecado original. La resurrección de Jesús no sólo restauró la esperanza, sino que también abrió un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Aquellos que creen en Él ya no están condenados por la maldición del pecado. En cambio, están liberados y bendecidos con la promesa de la vida eterna. La historia de la redención humana tomó un giro increíblemente esperanzador y lleno de gracia. Los apóstoles, llenos de la fuerza del Espíritu Santo, salieron a predicar el Evangelio a todas las naciones. Milagros, sanidades y transformaciones asombraban a las multitudes. Donde antes reinaba la maldición, ahora brotaba la bendición. Las personas eran liberadas del pecado y sanadas de sus enfermedades. Las cadenas que habían mantenido a la humanidad esclavizada fueron rotas por el poder del amor redentor de Dios. La historia continuó a lo largo de los siglos. En medio de las luchas y desafíos, la iglesia creció y se fortaleció. Los corazones, que una vez estuvieron endurecidos por la maldición del pecado, se ablandaron por la gracia salvadora de Jesús. Donde antes había división y enemistad, ahora reinaba la paz y la reconciliación. Las vidas fueron transformadas, las familias fueron restauradas y las comunidades enteras fueron renovadas por el amor de Dios. A medida que la historia avanzaba, la bendición de Dios se extendió por todo el mundo. Las naciones que alguna vez estuvieron sumidas en la oscuridad fueron iluminadas por la luz del evangelio, las culturas que habían sido dominadas por supersticiones y temores fueron liberadas por la verdad redentora de Jesucristo. Donde antes reinaba la desesperación, ahora florecía la esperanza. Pero la historia de la redención aún no ha llegado a su fin. Cada día, personas de todas las razas, nacionalidades y trasfondos son alcanzadas por el amor de Dios. Cada día, corazones son transformados y vidas son restauradas. Cada día, la maldición del pecado es reemplazada por la bendición de la gracia. Y así, la historia de la redención continúa, cativando los corazones de aquellos que descubren el asombroso amor de Dios y la belleza de su plan redentor para la humanidad. En cada página de esta historia, vemos el amor inquebrantable de Dios y su deseo apasionado de bendecir a sus hijos. Cada capítulo revela su gracia irresistible, su misericordia interminable y su poder transformador. Y en el centro de todo, encontramos a Jesucristo, el Salvador del mundo, quien llevó sobre sí la maldición para que pudiéramos recibir la bendición. Así que, en la maravillosa historia de la redención, somos testigos de la victoria del amor sobre el odio, de la luz sobre las tinieblas y de la bendición sobre la maldición. Y mientras esta historia continúa desarrollándose, podemos estar seguros de una cosa. El amor de Dios prevalecerá y su bendición seguirá siendo derramada sobre aquellos que confían en él. En última instancia, la maldición será completamente erradicada y la bendición de Dios llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Y así, la historia de la redención, llena de gracia y poder, continúa su curso, llevando consigo la esperanza eterna para todos los que creen. En los siglos que siguieron a la resurrección de Jesús, la historia de la redención se desplegó como un tapiz vibrante y complejo. Las comunidades cristianas se multiplicaron y se extendieron por todo el mundo conocido en ese momento. En cada rincón del planeta donde llegaba el mensaje del Evangelio, la maldición del pecado se desvanecía y la bendición de la gracia se manifestaba. En la Edad Media, monjes y eruditos preservaron los antiguos textos sagrados, asegurando que las generaciones futuras pudieran tener acceso a la sabiduría y el conocimiento que traían. Los artistas capturaron la historia de la redención en vitrales y frescos, mostrando a Cristo como el Salvador del mundo, el que había venido a liberar a la humanidad de la maldición eterna. Durante el renacimiento, los corazones y las mentes se expandieron en una explosión de creatividad y exploración. Grandes pensadores profundizaron en las escrituras y en las verdades espirituales, revelando capas más profundas de significado en la historia de la redención. Las iglesias se llenaron de música celestial, elevando las almas de los creyentes hacia lo divino. En los tiempos modernos, la historia de la redención siguió su curso, adaptándose a los desafíos y cambios del mundo. Misioneros valerosos llevaron el Evangelio a tierras lejanas, rompiendo las cadenas de la idolatría y la superstición. Movimientos de avivamiento barrieron naciones enteras, renovando la fe y restaurando la esperanza en el corazón de las personas. El siglo XX trajo consigo desafíos sin precedentes. Guerras devastadoras, avances tecnológicos, asombrosos y cambios sociales rápidos marcaron la época. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, la historia de la redención continuó brillando con fuerza. Personas valientes se alzaron contra la injusticia y proclamaron la verdad, recordando al mundo que la bendición de Dios estaba disponible para todos. En la era digital del siglo XXI, la historia de la redención encontró nuevos caminos para llegar a los corazones. Las escrituras se difundieron a través de internet y las redes sociales, llevando la esperanza a lugares remotos y a las vidas de personas que nunca habrían tenido acceso a ellas. Las iglesias en línea se convirtieron en comunidades globales, conectando a creyentes de diferentes culturas y trasfondos en un solo cuerpo, unidos por la gracia redentora de Dios. En medio de esta historia, en constante evolución, la esencia de la redención permaneció constante, el amor inmutable de Dios por la humanidad. Cada página, desde los tiempos bíblicos hasta el presente, habla del sacrificio de Cristo y de la esperanza que trae. Cada capítulo muestra la transformación milagrosa de vidas rotas y la restauración de almas perdidas. La historia de la redención es, en última instancia, una historia de amor. Un amor que vence todas las barreras, que perdona todos los pecados y que restaura lo que está roto. Es una historia que aún se está escribiendo en los corazones de las personas hoy en día. Una historia que está disponible para cada individuo que se acerca a Dios con fe. Y así, la historia de la redención continúa, llevando consigo la promesa eterna de la bendición divina. Cada día, en cada momento, el amor de Dios sigue transformando vidas y cambiando destinos. Y mientras esta historia sigue desplegándose, todos somos invitados a ser parte de Ella, a experimentar la maravilla de la redención y a compartir este increíble regalo con el mundo. En cada vida transformada, en cada alma redimida, la historia de la redención cobra vida una vez más. Recordándonos que, a pesar de todas las dificultades y desafíos, el amor de Dios siempre prevalecerá. Y así, en medio de las alegrías y las tristezas de la vida, en medio de los altibajos de la historia humana, la historia de la redención continúa siendo la mayor historia jamás contada, una historia de esperanza, perdón y amor eterno. Hay una narración en el Antiguo Testamento que, si te soy honesto, considero la más inquietante de toda la Biblia. Podría ser catalogada como inapropiada para menores de edad. Antes de ver este video, quiero asegurarme de que entiendas que no es adecuado para todas las edades y podría desencadenar algún tipo de trauma de tu pasado. La historia a la que me refiero se encuentra en los capítulos 19 a 21 del Libro de Jueces. Muchas personas conocen el capítulo 19, pero no leen el resto de la historia. Creo que hay varias lecciones importantes que todos debemos aprender de una narración tan perturbadora. Permíteme contarte la historia de la manera más dramática posible y luego exploraremos las enseñanzas que podemos extraer. Únete a mí en Jueces capítulo 19. En el verso 1 se relata que en los días en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una parte remota del país montañoso de Efraín adquirió a una mujer de Belén de Judá como su concubina. Quiero que entiendas que aquí tenemos a un hombre levita viviendo en el norte de Israel que adquiere a esta mujer para que sea su concubina o esposa, como prefieras llamarlo. Ella, por su parte, vive en el sur, en Belén. Continuemos la historia. Ella fue infiel a él y lo dejó para regresar a la casa de su padre en Belén de Judá, donde se quedó durante algunos meses. Ella lo traicionó y regresó a la casa de su padre en Belén. Luego, la historia continúa de la siguiente manera. Esencialmente, este hombre levita quiere recuperar a su esposa. Así que viaja desde el norte, desde el país montañoso de Efraín, hasta el sur, a Belén, para buscar a esta mujer y estar con ella nuevamente. Llega allí y el padre de ella es muy hospitalario. Varias veces el hombre le dice, tengo que irme, dame a mi esposa para que pueda regresar a casa. Y el padre responde, no, quédate otra noche. Y esto se repite durante varios días, hasta que finalmente el hombre dice, con todo respeto, agradezco tu hospitalidad, pero necesito irme, necesito volver a casa. Entonces, finalmente, parte de regreso a casa y es allí donde ocurre toda la tragedia. Bueno, el hombre está con su concubina viajando desde Belén, en el sur de Israel, hacia el norte, a Efraín. Estaban cerca de Jebús, y el día estaba por terminar. El sirviente le dice a su maestro, por favor, ¿por qué no paramos en esta ciudad de Jebús y pasamos la noche aquí? Pero su maestro responde, no, no vamos a parar en una ciudad extranjera donde no hay israelitas. Vamos a continuar hasta Gibeá. Entonces, su siervo dice, intentemos llegar a alguno de estos lugares y pasemos la noche en Gibeá o Ramá. Así que continúan su viaje y el sol se pone mientras se acercan a Gibeá en Benjamín. Entonces, llegan allí, y para su sorpresa, nadie está dispuesto a recibirlos en sus casas. La hospitalidad era una parte fundamental de la cultura israelita. Al final de la noche, un anciano aparece en la plaza y les dice, ¿por qué todavía están aquí? Alguien ya los ha acogido en su casa. Y ellos responden, no, nadie nos ha acogido. El anciano les dice, ¿sabes qué? Pueden quedarse conmigo esta noche. Y el levita responde, genial, solo quiero advertirte que no necesitamos nada de ti. Tenemos suficiente comida para nuestros burros, para mí y para mi concubina. Solo necesitamos un lugar para descansar la cabeza. Si me das una almohada, es todo lo que necesito. Y el anciano dice, sin problemas, pueden quedarse conmigo. Entonces, este hombre levita, su siervo y su concubina pasan la noche en la casa de este hombre en Gibeá. Y es aquí donde ocurre lo siguiente, mientras se estaban divirtiendo. De repente, hombres malvados de la ciudad rodean la casa y golpean la puerta. Dicen al dueño de la casa, al anciano, trae al hombre que vino a tu casa para que podamos tener relaciones con él. Vaya, amigo, aquí es donde la historia da un giro impactante. Hay hombres depravados viviendo en Gibeá, en la tribu de Benjamín, que van a la casa de este anciano y dicen, sabemos que tienes un huésped en tu casa. Tráelo para que todos podamos tener relaciones íntimas con él. Observa lo que sucede a continuación. El dueño de la casa sale y dice, por favor no hagan esta maldad, hermanos míos. Después de todo, este hombre vino a mi casa. No cometan esta horrenda atrocidad aquí. Permítanme ofrecerles a mi hija virgen y a la concubina del hombre. Abusen de ellas y hagan lo que deseen, pero no cometan esta depravación ultrajante contra este hombre. Sigamos un poco más adelante en este vídeo, pero lo que sucede a continuación es inimaginable. Dice en el versículo 25 que pero el hombre no quiso escuchar. Entonces tomó a su concubina y la llevó afuera hacia ellos. La violaron y abusaron de ella durante toda la noche, hasta el amanecer. Al amanecer la dejaron ir. Ahora, amigo mío, es por eso que dije que este vídeo podría considerarse inapropiado para menores y podría despertar situaciones traumáticas de tu pasado. Imagina, aquí hay un grupo de hombres deprávaros tornándose para tener relaciones íntimas con esta mujer. La violan durante toda la noche, hasta que finalmente al amanecer la dejan ir. Y esto es lo que le sucede a esta joven mujer. Al comenzar la mañana, la mujer regresa y mientras amanece, se derrumba en la puerta de la casa del hombre donde su señor estaba. Puedes imaginarlo. Está tan agotada, tan golpeada, tan abusada durante toda la noche por estos hombres que apenas tiene fuerzas para arrastrarse de vuelta a la casa de este hombre y simplemente se desploma en el porche y se recuesta. Ahora observa lo que sucede a continuación. Dice aquí que cuando su señor se levantó por la mañana, abrió las puertas de la casa y salió para continuar su viaje. Y allí estaba la mujer, su concubina, desplomada cerca de la puerta de la casa, con las manos en el umbral. Levántate, le dijo él. Vámonos. Pero no hubo respuesta. La mujer había sido tan abusada que había muerto. Observa lo que dice aquí. El hombre la puso en su burro y partió hacia su casa. Ahora lo que va a suceder a continuación es muy triste y horrible. Pero dice así. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo, sujetó a su concubina, la cortó en doce pedazos, uno por cada tribu de Israel, y luego envió los pedazos por todo el territorio de Israel. Todos los que vieron esto dijeron, nunca ha sucedido algo así, ni se ha visto desde el día en que los israelitas salieron de Egipto hasta ahora. Piénsalo, discútelo y habla sobre ello. Este hombre llevó a su concubina a su casa. La cortó en doce pedazos y, sin duda, adjuntó una carta a cada parte de su concubina fallecida, enviando un pedazo diferente de su cuerpo a las doce tribus de Israel. En cada carta contaba exactamente lo que había sido hecho por sus propios hermanos, uno de los cuales pertenecía a la tribu de Benjamín. Cuando estas otras tribus vieron y leyeron lo que había sucedido con esta mujer, dijeron, nunca ha sucedido algo así a lo largo de nuestra historia. Ahora, hay mucho más en la historia en los capítulos 20 y 21, así que te pido que esperes. Pero aquí es donde quiero comenzar a explorar algunas lecciones que podemos aprender de esto. La primera lección es esta. Cuando no hay responsabilidad en nuestras vidas, tendemos a desviarnos fuertemente. Observa el capítulo 19 de Jueces, verso 1, que leímos anteriormente. Pero lo leeré de nuevo. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, tú y yo, cuando no tenemos que rendir cuentas, cuando no existe el temor de tener que explicarnos o ser responsables de nuestras decisiones y acciones, somos más propensos a tomar decisiones equivocadas. Pensamos que podemos actuar de manera aislada, sin tener que responder ante nadie más. Y eso es precisamente lo que estaba sucediendo en Israel. No había rey, había una ley, pero las personas no la respetaban ni la cumplían. Como resultado, terminaron haciendo algo que probablemente nunca imaginaron que harían. La segunda lección que quiero abordar es asegurarnos de tratar a todo ser humano como portador de la imagen divina. Aquí está este hombre, diciendo que sería incorrecto que hagan lo que quieran con él, pero pueden hacer lo que quieran con mi hija y la concubina de él. Su mentalidad era que la vida y la dignidad de este hombre valían más que la de su propia hija y la concubina de este hombre. Necesitamos asegurarnos, por lo tanto, al ver sitios inapropiados y cosas similares, de no hacerlo. Si quieres dejar de ver cosas en línea que sabes que no deberías estar viendo, y sabes a lo que me refiero, quiero que veas a cada chica que estás mirando como portadora de la imagen de Dios, como alguien que podría ser tu hija. Imagina si quisieras que alguien mirara a tu hija haciendo las cosas que estás viendo en la pantalla. Pero aquí está la tercera cosa que quiero destacar en este video. Cuanto más te alejas de Dios, más vulnerable te vuelves a hacer cosas que nunca imaginaste que harías. Cuando miras el libro de jueces en su conjunto, lo que ves es una nación de personas que se han alejado lentamente de Dios, que se han desviado poco a poco. Y lo que ves sucediendo en los capítulos 19 a 21, es la culminación de esa separación de Dios. Muestra qué tan lejos se apartó la nación en su conjunto de Dios. Y tú y yo no somos diferentes, porque si no mantenemos una conexión cercana con Dios, si nos alejamos de Él, si nos desviamos de su camino, es cuando nos encontraremos haciendo cosas que alguien nos habría dicho hace 10 años que haríamos. Y estaríamos convencidos de que de ninguna manera llevaríamos a cabo esas cosas. Cada mala decisión que tomamos tiene consecuencias que no podemos elegir. Aunque lo que hicieron estas personas, Benjamitas fue incorrecto. La decisión de las otras 11 tribus de luchar y matarlos también fue una elección que tomaron. Y ahora tienen que lidiar con el resultado de esa decisión. Y los Benjamitas también tienen que pagar el precio por el resultado de su mala decisión. Escucha, puedes elegir tu pecado, pero no puedes elegir las consecuencias. Cada decisión que tomas lleva consigo sus propias consecuencias. Y el problema es que personalmente, tú y yo no podemos elegir esas consecuencias. Entonces, lo que sucede es que estos israelitas van y matan a los hombres del clan de Jabez Galahad. Y hay 400 mujeres que nunca han estado con un hombre. Entonces, toman a estas 400 mujeres y se las dan a los 400 de los 600 hombres Benjamitas para que puedan reproducirse. Pero aquí está el problema matemático simple. Había 600 hombres Benjamitas que no podían encontrar esposas, porque todas las esposas habían sido asesinadas. Y 400 de ellos ahora tienen una esposa dada a ellos del clan de Jabez Galahad. Entonces, el problema es que ahora quedan 200 hombres de Benjamín sin esposas. Y es por eso que dije que una mala decisión conduce a otra, porque lo que sucede a continuación es que estos israelitas básicamente dicen, ¿sabes qué? Todos hicimos un juramento y dijimos que no podríamos dar nuestras hijas a ninguno de los Benjamitas, pero no dicen nada si son tomadas. Entonces, lo que sucede es que tienen que tomar otra mala decisión y dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que los Benjamitas necesitan hacer. Envían un mensaje y dicen, mira, se acerca un festival, una fiesta, y algunas de nuestras hijas estarán bailando y divirtiéndose en esa fiesta. Técnicamente no podemos darles nuestras hijas, porque hicimos un juramento. Pero si las encuentran y las secuestran, eso es problema de ustedes. Si las encuentran y las secuestran, estaremos libres de ese juramento, porque técnicamente no les dimos nuestras hijas y ustedes podrán tener una esposa y tener descendencia. Entonces, tienen esta fiesta y, básicamente, estos 200 hombres Benjamitas van y roban y secuestran a estas mujeres mientras están bailando en la fiesta y las llevan de vuelta como sus esposas. Personalmente, sé que esta es una historia loca y traté de resumirla lo más rápido posible. Pero el punto es este. Una mala decisión a menudo conduce a otra, y todas estas malas decisiones afectan a otras personas. Si pasas por esta historia nuevamente y ves cuántas personas fueron afectadas negativamente por una mala decisión, algunos de los hombres Benjamitas merecían lo que les sucedió. Pero la mayoría de las personas en Benjamín no tenían nada que ver con eso y murieron en la batalla. El pueblo de Jabez-Galahad también murió. Las mujeres fueron llevadas lejos de su tierra y dadas a estos Benjamitas, y luego estas otras mujeres fueron llevadas por los hombres Benjamitas y alejadas de sus familias. Todo esto sucedió por malas decisiones. Pero aquí está la quinta y última lección que quiero transmitirte hoy. Dios tiene gracia para nosotros, incluso en medio de nuestras decisiones más destructivas. Observa cómo termina el libro de jueces. Los Benjamitas hicieron esto, tomaron el número de mujeres que necesitaban de las bailarinas que capturaron, regresaron a su propia herencia, reconstruyeron sus ciudades y vivieron en ellas. En aquel tiempo cada uno de los israelitas regresó de allí a su propia tribu y familia. Cada uno regresó de allí a su propia herencia. Y por supuesto, el último versículo del libro de jueces lo caracteriza y describe en su totalidad. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía correcto. Amigo mío, aunque Dios fue misericordioso al permitir que esta tribu de Benjamín se reconstruyera y no fuera exterminada, hubo consecuencias para sus decisiones. Y si no hay nada más que saques de este video, quiero animarte a entender que cada decisión que tú y yo tomamos tiene consecuencias. Muchas veces, ni siquiera podemos medirlas y no podemos elegir esas consecuencias. Ciertamente continúo. La narrativa en los capítulos subsiguientes se despliega como una oscura odisea que expone las profundidades de la fragilidad humana. Como si surgiera de las cenizas de una moral arrasada, los Benjamitas, ahora reducidos en su número y abatidos, se encuentran al borde del anonimato histórico. Una tribu que una vez rugió con la fuerza de un león, ahora se asemejaba más a un león herido. Lamido sus heridas en la soledad de sus consecuencias. Las otras tribus de Israel, que fueron los ejecutores de este severo castigo, comenzaron a sentir el peso de su furor desatado. ¿Había justicia en su justicia? Se preguntaban. A medida que la nube del frenesí bélico se disipaba, fueron invadidos por una sensación de remordimiento que embarga el alma cuando se enfrenta a la extinción de sus propios hermanos. No debían permitir que una de las doce constelaciones que formaban su identidad como nación se desvaneciera en el vacío del olvido. La solución que encontraron, no exenta de su controvertible moralidad y hecha a la medida de su desesperación, fue la de ofrecerle a los benjamitas a aquellas mujeres de Jabez-Galad como esposas, mujeres que habían sobrevivido a otra tragedia por derecho propio. Fue una panacea amarga para una herida autoinfligida. Pero el déficit seguía presente. Doscientos benjamitas quedaban sin pareja, sin futuro. Entonces se tejieron estrategias aún más laberínticas, con el propósito de encontrar esposas para los restantes. Bajo el disfraz de una festividad, se urdió un plan para que los benjamitas restantes tomaran esposas, secuestrando a las jóvenes de Silo que danzaban desprevenidas durante las celebraciones. El ciclo de decisiones erráticas continuaba. Una espiral que parecía arrastrar consigo toda semilla de decencia y virtud que alguna vez hubiera germinado en el suelo de Israel. Y por cada decisión tomada en la penumbra de la expedición moral, se escribía un nuevo capítulo de la historia, un capítulo que nadie se atrevería a leer por las noches para no conjurar pesadillas. Mientras tanto, los benjamitas regresaban con sus improvisadas desposadas a reconstruir lo que una vez fue un hogar. En el silencio que sigue a la tempestad, en la forja calmada de sus deseos de restitución, aspiraban a descubrir lo que significa ser una comunidad, no en el estruendo de la batalla, sino en la delicadeza del perdón y los tiernos retazos de una paz tentativa. El libro de jueces concluye con una sentencia que resuena como un lamento ancestral, un eco de libertad tan desatada como temeraria. En aquellos días no había rey en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía. Una oración que refleja un espejo ante el rostro de la humanidad, mostrando lo que sucede cuando la brújula de nuestra ética deja de señalar el norte y erramos por senderos de arbitrariedad y desolación. En estas travesías, por caminos trazados por elecciones tempestuosas, donde la moral se desdibuja en el horizonte, yace la oferta silente de la esperanza, esa esperanza que aguarda pacientemente en el quicio de nuestras decisiones, invitándonos a elegir un rumbo más noble, a recordar nuestra humanidad común, y a buscar la divinidad incluso en los lugares y tiempos más oscuros. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Por ahora Dios te bendiga. Al finalizar este video, experimentarás un cambio significativo y desarrollarás un mayor amor por la palabra de Dios. Claro, esto solo ocurrirá si abres tu corazón a la enseñanza bíblica. Si enfrentas dificultades para entender la Biblia, este video te proporcionará claridad. Después de asimilar todo lo que se presentará, estoy seguro de que te sentirás fortalecido e iluminado por las escrituras. El contenido de este video se basa en el libro, panorama de la historia cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Todo comenzó en el principio, cuando solo existía Dios. Él es eterno, sin origen, el creador de todo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, así como al hombre a su imagen y semejanza. Adán y Eva vivían en comunión perfecta con Dios en el Edén, pero cayeron en pecado, sumiendo a toda la humanidad en la depravación. Adán y Eva tuvieron hijos, Caín y Abel. La envidia llevó a Caín a cometer el primer homicidio. Aunque la maldad se extendió, surgió una descendencia justa a través de Seth. Dios, viendo la corrupción en la tierra, decidió enviar un diluvio, pero salvó a Noé y su familia, quienes se convirtieron en el inicio de diversas naciones. Sem, Cam y Jaf, los hijos de Noé, dieron origen a las naciones semitas, africanas y asiáticas, y europeas, respectivamente. Dios eligió a Abraham para formar un pueblo que traería al Mesías. Abraham, un peregrino de la fe, recibió la promesa de un hijo, pero debido a la impaciencia, Ismael nació de la sierva Agar. Más tarde, Isaac nació como el hijo de la promesa. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en padre de los Edomitas, mientras que Jacob, llamado Israel, fue el padre de los israelitas. Los doce hijos de Jacob formaron las doce tribus de Israel. A través de estos relatos, se establece la historia que llevó al pueblo de Israel y, eventualmente, al cumplimiento de las promesas divinas. Jacob y su familia se trasladaron a Egipto, donde vivieron en la tierra de Gosén, una región fértil. Las 70 personas que inicialmente llegaron se multiplicaron de manera asombrosa durante los 400 años que permanecieron en Egipto. Bajo el liderazgo de Moisés, más de dos millones de personas, incluyendo 600,000 hombres, salieron de Egipto en la peregrinación hacia la tierra prometida. A pesar de que el viaje originalmente estaba planeado para durar tres meses, la incredulidad del pueblo, influida por el informe pesimista de los doce espías, prolongó la travesía por el desierto a 40 años. Los gigantes en la tierra prometida intimidaron al pueblo, quienes, sintiéndose como saltamontes, dudaron del poder de Dios. Como consecuencia, Dios castigó severamente al pueblo, permitiendo que sólo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. Durante esos 40 años de peregrinación, el desierto se convirtió en el lugar de descanso final para toda la generación que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb. Tras este periodo, se iniciaron seis años de conquista bajo el liderazgo de Josué, pero aún quedaba tierra por conquistar. Después de la muerte de Josué, se instauró un gobierno teocrático de 330 años llamado el Período de los Jueces, caracterizado por la inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. Durante esta época, el pueblo hizo lo que le parecía correcto, enfrentando opresión por parte de diversos enemigos. Dios, en su misericordia, levantó líderes como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Posteriormente, el pueblo solicitó un rey al observar a las naciones vecinas. Samuel ungió a Saúl como rey, quien gobernó por 40 años pero experimentó una caída espiritual desde la humildad inicial hasta la rebeldía y apostasía al final de su reinado. Tras Saúl, David reinó por otros 40 años, destacándose como el rey más significativo de Israel, a pesar de sus pecados. De su línea vino el Mesías. Luego de David, Salomón reinó durante 40 años, caracterizándose por la sabiduría y riquezas que Dios le concedió. Aunque edificó el templo de Jerusalén y gozó de paz, sus muchas esposas lo llevaron a la idolatría en su vejez. Después de Salomón, el reino se dividió debido a las acciones de su hijo Roboam. Este rechazó las demandas del pueblo, llevando a 10 de las 12 tribus a conspirar y seguir a un nuevo líder. Jeroboam y estableció el reino del norte con Samaria como su capital, que perduró durante 209 años. Este reino tuvo 19 reyes de ocho dinastías diferentes, todos alejados de la piedad, siguiendo los caminos de Jeroboam. Este rey, por motivos políticos, introdujo la religión en el reino del norte, construyendo templos en Betel, Gilgel y Berbe, donde colocó becerros de oro, llevando al pueblo a adorarlos como dioses. A lo largo de los 19 reinados, ningún rey buscó a Dios, y todos siguieron la misma senda impía y perversa. Dios levantó profetas como Amós, Oseas y Miqueas para denunciar el pecado de los reyes, profetas convenencieros y sacerdotes sobornados. Estos profetas valientemente confrontaron la corrupción política, la religión prostituta, la injusticia social y la opresión económica, pero sus mensajes fueron ignorados. En el reinado de Aqab, la creencia en Baal se difundió en Israel, liderada por Jezabel. Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar a Baal, pero el pueblo no se arrepintió. Asiria fue utilizada como instrumento de la ira divina contra Israel, llevándolos al cautiverio y formando una mezcla racias que dio origen a los samaritanos, enemigos de Judá. En el reino del sur, compuesto por Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, algunos piadosos como Asa, Josafat, Ezequías, Jotán, Joás y Josías. Cuando un rey piadoso reinaba, la nación prosperaba en todos los aspectos. Cumpliendo la profecía del Mesías proveniente de la casa de David, solo una dinastía gobernó en el reino del sur. Dios levantó profetas como Isaías, Mikeas, Joel, Sofonías y Jeremías para hablar al pueblo de Judá. A pesar de las advertencias, la nación se corrompió profundamente. Dios, en su disciplina, entregó a Judá en manos de Babilonia. Tras dos invasiones, Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén y llevó al pueblo al cautiverio por 70 años. Durante el cautiverio, Dios purificó al pueblo de la idolatría y surgieron las sinagogas. Después del tiempo designado por Dios, el pueblo judío regresó a su tierra en tres oleadas lideradas por Zorobabel para la reconstrucción, después de que Babilonia cayera ante el imperio Medo-Persa, como había sido anunciado por Dios dos siglos antes. Bajo la dirección de Esdras, el pueblo judío reconstruyó el templo para la enseñanza de la ley, y posteriormente, bajo el liderazgo de Nehemias, se llevaron a cabo la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Sin embargo, al regresar del cautiverio, se enfrentaron a desafíos significativos. Inicialmente, los samaritanos intentaron unirse a la obra de reconstrucción para socavarla desde adentro. Al ser rechazados, pasaron a amenazar a los judíos. Posteriormente, escribieron al rey Artajerges acusando a los judíos de conspirar contra el reino Medo-Persa. Esta persecución resultó en la paralización de la reconstrucción del templo durante aproximadamente 20 años. Durante ese tiempo, la dedicación del pueblo a la casa de Dios disminuyó, y se volcaron hacia sus propios asuntos, descuidando la casa de Dios en ruinas. Dios, en su misericordia, levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al arrepentimiento, lo que provocó un rápido y profundo cambio en el pueblo. Esto llevó a la conclusión de la reconstrucción del templo, acompañada por un gran despertar espiritual, restauración en las familias y el sacerdocio, y un retorno ferviente a Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, una nueva generación surgió, y aunque continuaban realizando sacrificios en el templo, su actitud hacia Dios cambió. Ofrecían animales ciegos, enfermos y lisiados, despreciando la mesa del Señor. Los sacerdotes se corrompieron, dejaron de enseñar la palabra de Dios, y las familias sufrieron profundamente, con matrimonios desmoronándose y el divorcio aumentando. El pueblo perdió la creencia en el juicio divino y dejó de devolver los diezmos, a pesar de seguir asistiendo al templo. En este contexto, Dios levantó al profeta Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento, cerrando así el Antiguo Testamento 400 años antes de Cristo. Tras Malaquías, comenzó un periodo interbíblico o del silencio profético de 400 años, durante el cual se escribieron libros históricos religiosos no canónicos, conocidos como los libros apócrifos. También se tradujo el Antiguo Testamento al griego, dando lugar a la Septuaginta. El imperio griego de Alejandro Magno expandió su dominio tras la muerte del líder a los 33 años. Su imperio difundió la cultura helenística y la lengua griega, facilitando más tarde la rápida propagación del Evangelio. Tras la muerte de Alejandro, el imperio cayó en manos de cuatro generales, siendo notables los tolemaicos egipcios y los eleucidas sirios, quienes controlaban Israel y estaban en constante conflicto. Este periodo marcó una época de dominación e incertidumbre para Israel. Antíoco Epífanes perpetró ultrajes contra los judíos al sacrificar un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo cual fue considerado una abominación por ellos. Este acto marcó el inicio de la guerra de los Maquebius, la cual fue finalmente ganada por Judas Macabeo después de un derramamiento considerable de sangre. Posteriormente, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos tomaron el control de Israel. Herodes el Grande sucedió a este periodo, siendo un hábil administrador que amplió y embelleció el templo de Jerusalén y construyó el puerto de Cesárea, facilitando el comercio internacional y los viajes misioneros. A pesar de sus logros, Herodes era una figura insegura y violenta, marcada por el temor de perder el trono. Su vida estuvo plagada de matrimonios, asesinatos y conflictos familiares. Tras la muerte de Herodes el Grande, su reino fue dividido entre cuatro de sus hijos. Arquelao reinó sobre Judea, Samaria y Idm, pero fue un rey desastroso, lo que llevó a los judíos a solicitar a los romanos su destitución. Roma, preocupada por los problemas constantes en Judea, instaló un procurador o gobernador romano, marcando el inicio del dominio romano directo en la región. En este contexto político y estatal desastroso, surgió una esperanza mesiánica entre el pueblo judío, ansioso de liberación y redención. En ese momento, Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo las profecías bíblicas y llevando consigo la esperanza de liberación del dominio impío. Jesús vivió entre los hombres, lleno de gracia y verdad, identificándose con la humanidad. Su nacimiento ocurrió en un momento en que Palestina estaba bajo el dominio romano, y la persecución de Herodes llevó a José y María a huir a Egipto con el niño Jesús. Después de la muerte del impío rey, regresaron y se establecieron en Nazaret, donde Jesús creció como el hijo de un carpintero. A los 30 años, Jesús comenzó su ministerio, siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Este acto simbolizó su identificación con los pecadores a quienes vino a salvar. Así, en la plenitud de los tiempos, Jesús encarnó la esperanza y redención, uniendo tanto la cultura helenística como la romana en su obra redentora. Mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló, declarando, Este es mi Hijo amado en quien me complazco. En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, capacitándolo con poder para comenzar su ministerio en el Jordán. Posteriormente, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y fue tentado por el diablo en tres ocasiones. A pesar de los intentos del adversario por derribarlo, Jesús lo venció utilizando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lleno del Espíritu Santo, Jesús continuó su ministerio en Galilea y Nazaret, donde vivió la mayor parte de su vida terrenal. Seleccionó a 12 hombres a quienes llamó apóstoles y dedicó la mayor parte de su tiempo a entrenarlos y discipularlos. Recorrió diversas regiones, predicando en sinagogas, aldeas, campos y ante multitudes, haciendo el bien y liberando a los oprimidos. Jesús realizó numerosos milagros, curando enfermos, alimentando a los hambrientos, restaurando la vista a los ciegos, enderezando a los paralíticos y realizando otras maravillas. Su vida fue la suprema revelación de Dios a la humanidad, manifestándose como Emanuel, Dios con nosotros, encarnado en forma humana. Cumpliendo con su misión redentora, Jesús nació para morir, siendo crucificado para que pudiéramos vivir. La muerte y resurrección de Jesús fueron eventos planificados y profetizados en las Escrituras. En la cruz, Jesús derrotó a las fuerzas del mal y triunfó sobre los poderes espirituales, consumando así la obra de redención. Después de resucitar, Jesús instruyó a sus discípulos a esperar la promesa del Padre, siendo revestidos de poder por el Espíritu Santo. Esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés, cuando la iglesia experimentó un crecimiento asombroso en Jerusalén. Sin embargo, una persecución llevó a la dispersión de los creyentes, resultando en la expansión del Evangelio a lugares como Samaria, y más allá de las fronteras de Israel. El Evangelio también alcanzó a los gentiles con la conversión de Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Posteriormente, la iglesia de Antioquía de Siria se convirtió en el centro de las misiones culturales. Bernabé y Saulo emprendieron el primer viaje misionero, estableciendo y fortaleciendo comunidades cristianas en diversas regiones. Durante el segundo viaje misionero, Pablo y Silas establecieron iglesias y designaron presbíteros en las provincias de Macedonia y Acaya. Fundaron comunidades en Filipous, Tesalónica, Beríe y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió cartas a los Gálatas y a Corinto, así como las dos cartas a los tesalonicenses. En su tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor y permaneció tres años en Efeso, la capital de la región. Durante este tiempo, se establecieron iglesias en toda la provincia, incluyendo Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia, La Odisea, Colosas y Gerápolis. En medio de una hambruna durante el reinado del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, y Pablo organizó una colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres de Judea. A pesar de las advertencias sobre las cadenas y tribulaciones que le esperaban, Pablo se embarcó hacia Jerusalén para entregar la ayuda financiera. Fue arrestado en Jerusalén y trasladado a Cesárea, donde enfrentó acusaciones judías durante dos años bajo los gobernadores Félix y Festo. Ante la posibilidad de ser entregado al Sanedrín para su ejecución, Pablo, ejerciendo sus derechos como ciudadano romano, optó por ser juzgado en Roma. En el viaje hacia Roma, el barco naufragó, pero todos a bordo fueron milagrosamente salvados. En la isla de Malta, Pablo sufrió la mordedura de una víbora, pero Dios neutralizó el veneno. En Roma, permaneció bajo arresto domiciliario, evangelizando a la guardia pretoriana y escribiendo cartas a los efesios, filipenses, colosenses y filemón. Después de ser liberado, escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, a partir del año 64, la persecución a la iglesia pasó de ser religiosa a política. Pablo regresó a prisión y fue encerrado en un sótano oscuro e insalubre. El 17 de julio del año 64, Roma sufrió un devastador incendio que Nero, el emperador, observó desde la torre de mecenas. Para desviar la culpa, Nero culpó a los cristianos, marcando el inicio de una nueva ola de persecución. Después del incendio en Roma, se desató una brutal persecución contra la iglesia. La falta de madera no impidió que se crucificara a una gran cantidad de creyentes. Estos eran atados a postes cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de la ciudad, resultando en una verdadera masacre. Durante su segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo, donde compartió la llegada inminente de su martirio y la esperanza de recibir la corona de justicia. Alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando un legado bendito para las generaciones futuras. El Nuevo Testamento fue escrito en un lapso de 50 años y comprende cuatro evangelios, siendo tres de ellos sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo destaca a Jesús como el rey de los judíos, dirigido principalmente a esta audiencia. Marcos, enfocándose en las obras de Jesús más que en sus enseñanzas, presenta a Jesús como siervo, destinado a los romanos. Lucas, escrito para los griegos, destaca a Jesús como el hijo del hombre, presentándolo como el hombre perfecto. Juan, escrito al final del primer siglo, refuta el gnosticismo y prueba que Jesús es verdaderamente Dios y hombre, seleccionando siete milagros y siete declaraciones, yo soy. Además, tenemos el libro de los hechos de los apóstoles, que narra los eventos relacionados con la iglesia primitiva desde su nacimiento hasta su expansión a Roma, liderada por Jerusalén, Antioquía y Efeso. También contamos con las cartas de Pablo a diversas iglesias y sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. La carta a los hebreos, de autor desconocido, fue enviada a judíos tentados a retroceder en la fe debido a la persecución. Las cartas generales fueron escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en la Isla de Patmos alrededor del año 96, relata la victoria triunfal de Cristo y su iglesia. Este rico legado nos conecta con la historia de la iglesia desde Pentecostés, y las escrituras nos animan a seguir siendo herederos y continuadores de esta obra divina. La historia de la iglesia, repleta de desafíos y triunfos, es como un emocionante relato que se despliega a lo largo de los siglos. Después de la persecución en Roma, la fe cristiana no solo sobrevivió, sino que floreció en medio de las llamas y la adversidad. El testimonio de los mártires resonaba como un eco valiente en los corazones de aquellos que se atrevían a seguir a Jesucristo. La ausencia de madera para las cruces no detuvo la propagación del evangelio. Más bien, fue como si las llamas del martirio encendieran una llama más brillante en las almas de los creyentes. La iglesia, aunque probada por el fuego, emergió con una fuerza renovada, dispuesta a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Pablo, desde su segunda prisión, dejó un testimonio perdurable en su última epístola a Timoteo. Su martirio inminente no era un fin trágico, sino el preludio de una corona de justicia que esperaba con esperanza radiante. El sacrificio de los apóstoles y de tantos creyentes no fue en vano, su legado impregnó los cimientos de la iglesia, fortaleciéndola para las generaciones venideras. El Nuevo Testamento, con sus cuatro evangelios, se convirtió en el faro que guió a la iglesia a través de los mares tumultuosos de la historia. Las epístolas de Pablo a diversas iglesias, así como sus cartas personales, se convirtieron en manantiales de sabiduría y aliento para los creyentes. La carta a los hebreos resonaba especialmente con aquellos que enfrentaban tentaciones y persecuciones, recordándoles la firmeza de su fe. Los hechos de los apóstoles, como un testimonio dinámico, mostraba cómo la iglesia nacía, crecía y se expandía, superando barreras culturales y geográficas. Jerusalén, Antioquía y Efeso se destacaban como faros luminosos en la propagación del Evangelio. Desde Gelasche hasta Asia Menor, el mensaje de Jesucristo resonaba en ciudades y aldeas, transformando vidas. La historia continuaba su curso, llevándonos al periodo de persecución bajo el gobierno de Nerón. La brutalidad contra los cristianos no frenó la expansión del Evangelio, sino que avivó la llama de la fe. En este contexto, Pablo, un prisionero en una mazmorra oscura, escribió su última epístola. Su decapitación en el año 67 marcó el fin de una vida dedicada a llevar la luz de Cristo incluso en medio de las sombras. La iglesia, lejos de desvanecerse, emergió como un faro luminoso en la historia. La esperanza del retorno de Jesucristo, narrada en el Apocalipsis, infundía vigor y determinación en los corazones de los creyentes. La historia de la iglesia no es sólo un relato del pasado, sino un llamado constante a seguir adelante, perseverando en la fe y proclamando el Evangelio con valentía. La llama que ardió en Roma no se extinguiría, más bien, se convertiría en un incendio inextinguible que iluminaría el camino de la iglesia a través de los siglos. La narrativa de la iglesia se despliega como una epopeya que desafía el tiempo, llena de peligros y triunfos que resuenan a través de los siglos. Después de las llamas ardientes de la persecución en Roma, la fe cristiana no sólo sobrevivió, sino que floreció. Como una semilla que crece en las grietas de una roca, la iglesia emergió de las cenizas, resistente y lista para enfrentar cualquier adversidad que se interpusiera en su camino. La falta de madera para cruces no disminuyó la propagación del Evangelio, al contrario, las llamas del martirio parecían alimentar una llama aún más intensa en las almas de los creyentes. La iglesia, probada por el fuego, no sólo resistió, sino que también emergió con una fuerza renovada, lista para desafiar cualquier tormenta que la vida pudiera lanzar en su camino. Pablo, en su segunda prisión, dejó un legado eterno en su última carta a Timoteo. Su martirio inminente no fue una tragedia, sino la introducción a una corona de justicia que esperaba con esperanza radiante. El sacrificio de los apóstoles y de tantos creyentes no fue en vano, su legado impregnó los dimientos de la iglesia, fortaleciéndola para las generaciones futuras. El Nuevo Testamento, con sus cuatro evangelios, se convirtió en el faro que guiaba a la iglesia por los mares tumultuosos de la historia. Las epístolas de Pablo a las diversas iglesias, así como sus cartas personales, se convirtieron en fuentes de sabiduría y aliento. La carta a los hebreos resonaba especialmente con aquellos que enfrentaban tentaciones y persecuciones, reafirmando la firmeza de su fe. Los hechos de los apóstoles, como un testimonio dinámico, mostraban cómo la iglesia nacía, crecía y se expandía, superando barreras culturales y geográficas. Jerusalén, Antioquía y Efeso destacaban como faros luminosos en la propagación del Evangelio. Desde las regiones de Gelasche hasta Asia Menor, el mensaje de Jesucristo resonaba en ciudades y aldeas, transformando vidas. La historia avanzaba, llevándonos al periodo de persecución bajo el gobierno de Nerón. La brutalidad contra los cristianos no frenó la expansión del Evangelio, al contrario, encendió la llama de la fe. En este contexto, Pablo, prisionero en un calabozo oscuro, escribió su última epístola. Su decapitación en el 67 marcó el final de una vida dedicada a iluminar el camino con la luz de Cristo incluso en las sombras. La iglesia, lejos de desaparecer, emergió como un farol brillante en la historia. La esperanza del regreso de Jesucristo, narrada en el Apocalipsis, infundía vigor y determinación en los corazones de los creyentes. La historia de la iglesia no es sólo un relato del pasado, es un llamado incesante a seguir adelante, perseverar en la fe y proclamar el Evangelio con valentía. La llama que ardió en Roma no se extinguiría, al contrario, se transformaría en un fuego inextinguible que iluminaría el camino de la iglesia a lo largo de los siglos. La saga de la iglesia continuaba, tejiendo su narrativa a lo largo de los pasillos del tiempo con hilos de perseverancia y fe. A medida que los siglos avanzaban, la llama de la verdad cristiana iluminaba los caminos tortuosos de la historia humana. El martirio de tantos creyentes bajo el reinado de Nerón no logró sofocar la esperanza que ardía en los corazones de los cristianos. En lugar de desanimar, la persecución se convirtió en el catalizador de una fe aún más inquebrantable. El testimonio de los mártires, como estrellas que brillan incluso en la más oscura de las noches, guiaba los pasos de aquellos que se atrevían a seguir los caminos del Evangelio. Sin embargo, la historia de la iglesia no era sólo un relato de persecuciones y desafíos. Era una epopeya de triunfos, crecimiento y propagación del Evangelio. Las palabras inspiradoras de Pablo en su última carta a Timoteo resonaban como un himno de victoria, una celebración de la corona de justicia que esperaba a los fieles. La luz de la fe continuaba brillando en las páginas del Nuevo Testamento, donde los evangelios narraban la vida y los enseñanzas de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan pintaban retratos vívidos de un Salvador que vino para transformar vidas. Las epístolas de Pablo, como cartas de sabiduría divina, guiaban a las comunidades cristianas en las complejidades de la vida y la fe. Los hechos de los apóstoles, como un épico en movimiento, revelaban los primeros pasos inciertos de la iglesia en medio de desafíos y persecuciones. La visión de Pablo de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra estaba en pleno curso, mientras las iglesias florecían en regiones distantes como Belasche, Macedonia y Asia Menor. La historia continuaba desplegándose, llevándonos a los últimos días de Pablo y al momento en que enfrentó su martirio. Su decapitación, lejos de ser un final melancólico, era un corolario, el testimonio final de un apóstol que lo dio todo por amor al Evangelio. Pero la saga estaba lejos de terminar. La iglesia, ahora marcada por cicatrices de persecuciones y triunfos, no sería olvidada. La esperanza del regreso de Cristo, expresada en el libro del Apocalipsis, era una promesa que resonaba a través de los siglos. La historia de la iglesia, llena de figuras heroicas y eventos impactantes, permanecía como una invitación para todos aquellos que ansiaban ser parte de algo más grande que ellos mismos. La llama que comenzó como una chispa en Jerusalén ahora brillaba en corazones de todo el mundo. La historia de la iglesia era una historia de personas comunes que eligieron seguir a Cristo, independientemente de los desafíos. El fuego que Nerón intentó apagar no solo resistió, sino que se transformó en una antorcha que guiaría a las generaciones futuras. Era una narrativa de esperanza, coraje y una fe que trasciende el tiempo. Este fue el vídeo de hoy, chicos. Si les gustó, suscríbanse al canal, denle me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios esté con todos ustedes. Amen.